¿Resiste? Intenta no hacer el gesto. ¿Vale? Respuesta refleja. ¿Bien? Entonces, con un beso secreto, hemos descubierto que su trigémino puede alterar su reflejo de huida. Y no le duele. Seguro que te estás preguntando, ¿qué pasa aquí? Esto es una inhibición refleja, precisamente por un estímulo que el sistema jerarquiza como estímulo nocivo y genera un patrón de inhibición en los grupos estabilizadores y fíjate qué pasa cuando simplemente ella se pone la mano en la cara, es decir, estimula su nervio trigémino, cambia su respuesta neuromuscular y su percepción dolorosa. Por eso es tan importante hacer esta interrelación. Los sistemas sensoriales están todos conectados y no solo generan desaferenciaciones sensitivas y motoras, sino luego también cambios a nivel histoquímico e inflamatorio. Por eso es tan importante saber evaluar y valorar el sistema neuromuscular para comprender cómo podemos mejorar su rendimiento y ir más allá solo del plano terminoso o muscular. Si te interesan todos estos temas, te espero en la nueva edición de este cursazo, Valoración y estimulación del sistema somatosensorial en Madrid, Málaga y Barcelona. Nuevas platas, las primeras plazas con descuento. Te espero. Un abrazo.